ya jajaja la mota yo lo hago lo mismo con todo me parece que la llena cuando andaba con la mota de mi tío Marti me voy a hacer lo mismo con todos una mota de mi tío Marti una mota de mi tío Marti me encantaba te traes un bebé te patea te patea la mota de mi tío Marti